El universo misterioso de Arthur C. Clarke ¿Ha causado esta llorosa piedra, miseria y calamidades a los propietarios de este castillo escocés? ¿Puede este equipo norteamericano de béisbol culpar de 50 años de derrotas a la influencia malévola de la cabra que expulsaron del campo? ¿Desencadenaron los arqueólogos la maldición de los faraones al descender a la tumba sagrada de Tutankhamun? Los misterios de Arthur C. Clarke, autor de 2001 Odisea del Espacio e inventor del satélite de comunicaciones ahora en Sri Lanka, medita acerca de los enigmas de este y otros mundos. El universo misterioso de Arthur C. Clarke Maldiciones y augurios Los elefantes de ahora son protegidos en Sri Lanka, pero no siempre fue así. En el siglo XIX fueron cazados hasta el borde de la extinción. El mayor botín fue proclamado por un observador colonial, el mayor Thomas Rogers. Se enorgullecía de haber asesinado a más de 1300 elefantes antes de perder la cuenta. Un día de 1845, un viejo sacerdote budista, enfadado por la matanza, pronunció esta maldición. Sají Blanco, vuestra hora se acerca. Seréis consumidos por el rayo del cielo antes de que podáis levantar vuestra maldita arma otra vez. Aterrorizado el mayor dejó de cazar, pero no pudo contener su sed de sangre por mucho tiempo. Cuando se dirigía a matar otro elefante, fue alcanzado por un rayo y murió instantáneamente. La maldición del sacerdote se cree que incluso deterioró la tumba del mayor, ya que con el paso de los años fue repetidamente alcanzada por rayos. Pero funcionan en realidad las maldiciones sobre las edificaciones y objetos. Tienen poder para lastimar e incluso para matar. Generaciones de propietarios del castillo Fivey en Escocia así lo creen. En el siglo XIII vivían temerosos de un profeta del Sino llamado Tomás el Rimador. Viajaba por el país pronosticando males tanto a casas como a familias. Durante el año anterior a su llegada, las puertas de Fivey se dejaron abiertas en un gesto descuidado de bienvenida. Entró hasta los prados de las afueras del castillo y cuando llegó allí una tremenda tormenta se desató. Los árboles empezaron a doblarse. Tomás estaba en pleno centro de la tormenta. Y ni siquiera un soplo del viento movía sus cabellos o los pelos de su barba. Entonces, mientras los vientos aullaban por las torres de Fivey, el portón se cerró de golpe en su cara. Él se enojó tanto por esta recepción hostil que lanzó una maldición sobre la casa. Para levantar la maldición, Tomás declaró que tres rocas debían ser recogidas a la vez y lanzadas de la propiedad. Una yacía bajo el agua y las otras dos en el mismo castillo. Se decía que las rocas lloraban. Hasta ahora solo una ha sido encontrada y está cuidadosamente guardada en un recipiente. La maldición es de cierta manera irreversible. El mismo Tomás dijo que una de las tres rocas está en la torre más vieja, sin especificar cuál. Otra enamorada de mi lady en la habitación de arriba que solía ser entre el siglo XVII y el XVIII. El lugar donde ha permanecido la piedra durante los últimos cien o más años ha sido el cuarto de mapas. Aquí está, al lado mío. Y la tercera piedra está en el fondo del río Itán, que es un río de lecho pedregoso, y como dijo Tomás, es imposible alcanzarla. No la podemos encontrar, así que las tres nunca podrán ser reunidas para ser arrojadas de la propiedad. La interpretación es difícil y la creencia popular es que el mayor de los hijos de la familia no heredará. La familia Forth-Leaf, propietaria de esta casa, curiosamente ha sido afectada por esto durante todas las generaciones. Lord Leaf tuvo dos hijos, un hombre y una mujer. El varón murió de fiebre tipoidea en la Guerra del Jabalí en 1900, así que su hermana heredó. Ella tuvo dos hijos, de los cuales el mayor, Arthur Forth-Leaf, desapareció en la Primera Guerra en 1914. Entonces, su segundo hijo heredó. Y este, Sirian, tuvo dos hijos, de los cuales el mayor murió en la campaña malaya en 1949. El propietario de Paiji debe estar supuestamente sujeto a esta maldición, pero actualmente no existe un único propietario. De hecho, pertenece a un fondo nacional escocés, y por lo tanto no existe hijo mayor ni nada parecido. Uno se pregunta si esto ha devuelto el curso de la maldición hacia Thomas. A continuación, ¿se interpone una cabra en los sueños de un equipo de béisbol? Ellos saben que el no ganar el campeonato o el jugar mal a veces se lo deben a la cabra. En el estadio de béisbol de Wrigley Field, los Chicago Cubs, el equipo de caza, no cuenta con suerte. Durante 50 años, los Cubs han sufrido los efectos de una maldición impuesta por un fanático decepcionado. El equipo ha fallado constantemente en su objetivo de alcanzar el campeonato. En ligas mayores no hay peor destino. La maldición empezó en 1945 durante las finales entre los Cubs y los Tigres de Detroit. William Cabra Sianas, propietario de una taberna en Chicago, tenía una cabra como mascota y compró boletos para él y el animal para ver las series mundiales. Al llegar al estadio, no le fue permitido ingresar con la cabra por maloliente. Entonces, él se mostró ofendido, al igual que otros fanáticos. Por esta razón, William Cabra Sianas maldijo a los Cubs para que no ganaran hasta que no dejaran entrar a su cabra. Los Cubs terminaron perdiendo las finales y no han vuelto a ellas desde entonces. Cada vez que los Cubs se acercan a las finales, algo sale mal. Un lanzador regala un honrón o un jardinero comete alguna equivocación. En una ocasión, todos los lanzadores sufrieron lesiones al mismo tiempo. Cada vez que un jugador entra al campo, quiere dar lo mejor de sí, desea entregarse 100%. Pero creo que en el fondo de su mente, saben que el no llegar a las finales y el no jugar bien en ocasiones, se debe a la cabra. Las apuestas no son muy favorables para un equipo como los Cubs, que no ha entrado a las finales desde hace casi 50 años. Ningún apostador de Las Vegas daría un céntimo por ellos. Hace dos años, alguien me dijo allí que la apuesta estaba un millón a uno. Un millón a uno. Increíble. Algo debió haber sucedido durante este tiempo para permitir a los Cubs tener un golpe de suerte y entrar a las finales. Regresaremos. ¡Rompe el hechizo! Cuando las cosas se ponen insoportables, los Cubs invitan a una cabra al estadio. El primer año que lo intentaron, ganaron en la división. Cuando perdieron 13 juegos consecutivos, volvieron a traer a la cabra. El equipo ganó ese día, pero no duró mucho tiempo el triunfo. Si estamos a 10 juegos de ganar la división, sacamos a la cabra al campo. Porque no nos gusta pensar que si ella no está aquí, no llegaremos a las finales. Así que si estamos tan cerca, nos aseguramos. Porque todo el mundo sabe que no hemos podido y no podremos ganar las finales a menos que dejemos entrar a la cabra al estadio. Dejamos que pase aquí mismo. A los fanáticos de los Cubs les gusta ahogar sus penas cuando pierde el equipo. Este fue el bar del que salió William Cabra Sianas esa patífica mañana de 1945. La cabra mantiene vigilancia sobre los procedimientos. No puede haber peor suerte que la de los Cubs de Chicago. Desde la maldición de 1945 no han podido tener un equipo decente. Yo podría lanzar mejor que alguno de ellos. Nunca podrán liberarse de la maldición porque la cabra ha muerto. La cabra es única y la dejaron ir. A continuación veremos una cadena de misteriosas muertes que siguieron a la violación de la tumba del rey Tud. ¿Coincidencia? ¿Maldición? ¿O algo peor? La maldición de Tutankamán es la más famosa de todas. Se dice que causó una sucesión de repentinas e inexplicables muertes luego de que la tumba del joven fue descubierta en los años 20. En este parque, cerca de El Cairo, los turistas pueden recorrer el antiguo Egipto en un día. La parte central de la visita es una réplica de la tumba del rey Tutankamán. La disposición es igual a la original que se encontró el día en que fue abierta. Aquí encontramos uno de los grandes sarcófagos de Tutankamán, el esplendor de hace 3.500 años. Una de las partes de la leyenda de la tumba dice que Quienquiera que penetre en la tumba o la toque, morirá. No se halló esto escrito en la tumba, pero esa era la leyenda. La tumba del rey Tutankamán fue hallada en 1922 por el arqueólogo Howard Carter. Le comunicó su gran descubrimiento a su patrocinador en Inglaterra, Lord Carnarvon. Carnarvon llegó inmediatamente a Egipto para examinar el tesoro. Pero voces de alerta los rondaron. Arthur Weigel, quien cubría la historia para el Daily Mail, dijo que Carnarvon moriría en seis semanas. Al pasar este tiempo, efectivamente, estaba muerto. A pesar de haber sufrido de mala salud desde hacía tiempo, el rumor de la maldición se hizo fuerte. Hoy en día, su nieto vive en Heigler, el castillo familiar. Mi abuelo murió en el Cairo como resultado de una cortada con una cuchilla. La herida se infectó y adquirió septicemia. Como resultado, murió a eso de las tres de la mañana. Las luces se apagaron en el Cairo, lo cual era extraño. Porque al día siguiente, cuando mi padre fue a ver a Lord Allenby, él le pidió disculpas por ese hecho y le solicitó al ingeniero real en jefe que investigara el asunto. Pero nunca llegaron al fondo del problema. Eso fue extraño. Y al tiempo que mi abuelo moría en el Cairo, con la diferencia horaria, su perro Terrier emitió un pequeño gruñido y murió en la habitación del mayordomo, en esta casa. Lord Canarro no es el único que se cree fue muerto por la maldición. El magnate ferroviario norteamericano George J. Cole murió de neumonía al poco tiempo de visitar la tumba. Y solo unos meses luego de ver el hallazgo, este príncipe egipcio fue asesinado de un balazo por su esposa. Pero Howard Carter fue el primero en entrar a la tumba y vivió hasta los 64 años. De los demás expertos que incluso almorzaron entre la tumba del faraón, solo uno murió joven por causas naturales. Esa es la historia. En un estudio reciente se sugiere que las personas que visitaron la tumba en realidad tenían una esperanza de vida mayor a la normal. Espero que sea verdad porque yo mismo he entrado allí. Sin embargo, los científicos han descubierto que algunas tumbas son en efecto peligrosas para la vida. Pero en nada relacionado con poderes paranormales.